Señor, los hijos de él y desperecen tu casa, burlándose de lo que es santo y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llave encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de él y habrá siempre un saludo para oírte. La llave encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de él y habrá siempre un saludo para oír. Y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Y cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. Muéstrame tu gloria, la llave encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de él y habrá siempre un saludo para oírte. Y eh, 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 eh. Habla que tu siervo debe oír, yo fui consagrado en tu altar. No me importa los hijos de él y, porque yo nací para adorarte, con pisarte el dote que se vuelva. Y la multitud se despece, yo hoy no me quiero ofrecerte. Y aunque nadie quiera obedecerte Ven a buscarle, muéstrame tu gloria Ven a buscarle, muéstrame tu gloria Muéstrame Habla Dios Háblame Tócame con brazas de tu altar Habla Dios Hablame Habla Dios 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 Gracias por ver el video.